Exactamente, el sábado 13, a partir de las 18 horas, volvemos con la nueva edición de la noche de los paseos. Este evento que ya lo venimos realizando varias veces con la municipalidad, la verdad es que fue una conjugación de lo público y privado. Esto es lo bueno que podemos rescatar, porque fuimos con una idea, la municipalidad tenía exactamente una idea muy parecida, y nos pusimos a trabajar y salió esto. Ellos pusieron el presupuesto, nosotros pusimos algo de gestión, y así se llega a este tipo de eventos, que lo que pretende realmente es darle al comprador una experiencia distinta. Queremos que salgan a comprar con descuentos, y además encuentren con sorteos, con música, con desfiles. Así que bueno, es algo ya un poco nuevo para Catamarca, pero a su vez con cada edición va mejorando. ¿Qué día se va a estar haciendo Sebastián y fundamentalmente en qué lugar y a qué hora? El sábado 13, en la plaza principal, a las 18 horas empieza el evento, de 18 a 21, a 22, perdón. Seguramente va a ser en la parte central de la plaza, y hoy terminamos de comprar los regalitos, va a haber muy lindos regalos para los chicos, comercios presentando su indumentaria, sorteos, así bueno, los invitamos a todos para que vayan a ese día, el sábado 13, a partir de las 18 horas, en la plaza principal. Bueno, ya estamos en agosto también, ¿no? Un mes que va a generar muchas expectativas para el comercio, por esta fecha del Día del Niño, en cuanto a las ventas, ¿no? Sí, sí, totalmente, ya estamos preparando promociones desde la unión comercial, para que los comercios tengan, para que el cliente pueda llevarse la mejor oferta, con buenas cuotas sin interés, así que bueno, yo creo que es un mes importante para todos los comerciantes, y también una bisagra, porque en base a lo que pasa en la economía, creo que todos estamos expectantes, y bueno, y tener estas posibilidades en Catamarca es muy bueno. ¿Esperan poder recuperarse un poquito después de lo que sucedió tras el cambio de autoridades en el Ministerio de Economía? Mirá, recuperar es difícil, yo creo que lo que va a pasar es que va a haber una cierta estabilidad, se van a empezar a mantener los niveles de ventas, es difícil recuperar, porque una vez que los precios empiezan a subir en el mercado, normalmente no se retraen, esto es algo que pasa en Argentina cada tanto tiempo, sin embargo, cuando hay estabilidad, creo que ayuda a las ventas minoristas, y en Catamarca pasa eso.